Buenos días con alegría chicos, hoy es jueves, ya mañana viernes Y bueno vamos a llevar a Juliana al colegio, pero vamos a ir hoy a jugar al golf Dan me va a enseñar a jugar al golf, hoy toca golf Entonces, pues bueno, ese es el plan de a primera hora de la mañana O sea, son las 7 de la mañana, o sea, iremos y para las 9 o así volvemos a casa porque tenemos dos reuniones hoy Una larga y otra, bueno, la otra es de Fran, tú, la otra, ¿a qué hora la tienes? A las 12 y media Ahí está, o sea, toda la mañana de reuniones hoy, toda la mañana de reuniones Tú lo haría hoy, muy perdido Así que, pero nada, bueno, lo que vayamos haciendo, vamos compartiendo De momento, vámonos a ver qué tal se nos da, esto del golf Primera parada, vamos a dejar a este mochuelito Con alegría Pues nada chicos, nos vamos a dejar a William y seguimos Cierra el garage Buen día Mira, amaneciendo Bueno, ya amanece hace un rato, pero hace un calor Qué barbaridad Qué barbaridad Vamos a ir a comprar las pelotas Te dan un cestito Para practicar Espérate, yo no sé, esperase un momento Que no sé si estoy tocando el micro, ahora Vamos ahí, por 10 dólares te dan un cestito lleno de pelotas Con esa puedes ya practicar ahí en el campo de práctica Pues para allá vamos Esto es un campo de 18 hoyos Es profesional además Esto es un club Porque esto es un club Es un club público Público, puede venir cualquiera Entonces tú entras, son 50 dólares Y te dejan agarrar un carrito de estos Y ya tenemos esto por todo el, por los 18 hoyos en el carro Pues vamos a ver Qué tal No hay nadie Aquí hay alguien que está tirando en el green Estos son los palos de golpeo, del primer golpeo, de golpeo más fuerte Este sí es, este es el 6 Pero vamos a ver Este es el más lejano Hay un punto super claro Es un punto difícil de tomar Si lo ves Y el pez Y el pez Y el pez es el más cortito Lo ves la respiración Y un palo de otro Y un pez Sí. ¿Ves cómo cambia el grieto bastante? Cuanto más recto, más lejos lo puedes mandar. Cuanto más recto está esto, más lejos. Esto si lo veis, es una pared. Sí. ¿Ves? Y el golpe es más lejano. Claro. Y cuanto más curvado, es el golpe más corto y más alto. Levanta un poco más, pero tiene menos potencia. Entonces, supuestamente, cada número está haciendo a una distancia. Si no estás... Si estás tan largo, tú sabes que tienes que coger el número 7. Entonces, todavía no lo sé. ¿Y cuándo se empieza a practicar? Y luego, este es el del green. ¿El del green qué es? Este es el de pegarle ahí. Ah, el de los mini golf, ¿no? Exacto. Ya no es movimiento como los otros así. Ya es que simplemente... ¡Pang! ¡Tóquelo! ¿Ves? Cuando estás ahí, el que está usando ese hombro es el P. Porque está fuera... No está en green, está fuera, pero aquí le mandaba a green de un golpe seco y chiquitito. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno pues chicos, por hoy hemos terminado. Les voy a decir una cosa, me ha encantado, porque al principio me he frustrado, porque era, sentía como que no cogía la postura, pero ya en el momento en el que le coges el punto, es que es como todo. Cuando ya le coges el punto, es que no es fácil, madre mía. O sea, porque la postura, todo, es que no es nada fácil el gol. O sea, yo tenía al gol como un deporte así como que bueno, tú sabes, pero tiene mucha técnica, creo que me va a venir muy bien para la espalda, para mi posición, para ponerme recta, que encima vosotros sabéis que yo tengo problemas en la espalda, entonces mi postura es más, o sea, hacer este tipo de postura es más complicado, pero creo que me viene súper bien, porque estiro así la palda recta, y creo que me va a venir muy bien. Así que bueno, vamos a ver la siguiente. Ya hemos decidido que los martes jugamos al piquebol, y los jueves al golf, así que de aquí a tres meses ya podemos salir con nuestros amigos. Esa es la idea. A jugar, porque claro, ahora no podemos salir con ellos porque es ridículo, pero cuando pues ya, si venimos todas las semanas, yo creo que sí que lo podremos conseguir. Así que vámonos, que vámonos. Pero está guay porque, o sea, a mí me encanta esta nueva etapa en la que estamos descubriendo deportes nuevos, y haciendo cosas nuevas porque de verdad que estoy descubriendo un nuevo mundo. Un poquito de naranja, natural, un cappuccino y una tostadita. Nos hemos pedido. Mira qué bonito, qué preciosidad. Es que amo venir aquí, de verdad. Mirad, qué desayunito. Qué rico. Qué rico, chico. Maravilla. Espérate, que parece muy grande porque está ahí. Bueno, sigue pareciendo grande. Sigue pareciendo grande. Digo que estaba en por 5, 05. Ay, Dios mío, qué estrés de... Estrés después de jugar al gol. No, pero venimos corriendo. Y ahora, reunióncita. Hemos entrado en la reunión. Sin ducharme ni nada, no nos ha dado tiempo a ducharnos después del gol. Así que hemos entrado a las 10 de la mañana. Hemos terminado a las 12 y media, dos horas y media de reunión. Intensa, intensa. A las 12 y media ha entrado Fran en otra reunión que tenía aparte. Yo me he ido por William. O sea, me he duchado entre media. Fran estaba en la reunión, yo he cogido y me he duchado. Y... Pero no me ha dado tiempo ni a maquillarme. He ido corriendo por William. Hemos comido. Y ahora comiendo. Cuando hemos terminado de comer, William dice que le duele mucho el oído. Y como ha estado... Como os dije que estaba con tos. Eh... Me voy a poner así. Como os dije que estaba con tosecita. Y mocos. Y mocos. Sí, más mocos. Es como mocos. Yo creo que se le ha debido de ir al oído. Así que vamos a llamar a su pediatra. Si no nos puede atender, pues nos vamos al ambulatorio. A que le miren. Vaya a ser que sea infección. Así que... Ese es el plan. Chicos, y tengo un dolor de cabeza porque ha sido una reunión súper intensa. Así que voy a recoger la cocina. Tengo ojeras y todo. Es que... Noto la cara hincha. Pero bueno. Vamos a ver. Le voy a poner un poquito de pinta en la visual. Sí, por dentro seguro que sí. Bueno, chicos. Acabamos de salir del médico con William. Y nada. Le ha dicho que el dolor de oído... Se ha caído un papel. Ah, no. Es importante, ¿no? Que el dolor de oído... Es importante. ¿De oído? Creo que no. Que el dolor de oído es del... Que le está saliendo una muela. Y por eso le duele. O sea, que por eso no es que está bien. Que no tiene... Entonces, bueno. Pero claro. Como justo se la ha juntado con los mocos. La médica, qué agradable. La verdad que... Que esta consulta, ¿verdad? De pediatra. Tanto la otra médica como esta. Súper, súper agradables. Majísimas. Muy, muy buena gente. Se nota que le encantan los niños, que tiene pasión por los niños. Vamos, que eso es súper bonito. Total. Por cómo habla, ¿verdad? Que... Que nada. Que una cosa menos. También le ha mandado un poquito para la alergia porque dice que de... Que... Que... Que está pegando muy fuerte. Yo todos los días que voy a lo de... Espera, se lo voy a quitar. Si no, no me escucháis bien. Espera. 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 Que todos los días que... Que vamos al béisbol. Yo lo paso fatal con la alergia. Ya el próximo día me tomo yo una pastilla para la alergia. Hay en casa, ¿no? Compraste tú, ¿verdad? No compraste una caja para algo. ¿Por qué compraste algo...? Ah, sí. Una vez, sí. Cuando me picaron los mosquitos. Ah, eso. Entonces, eso, que... Ahora, hasta mitad de junio, dice que está fatal. La alergia aquí. Ten cuidado, ten cuidado. Madre mía, Fran. Ah, sí, sí. Nada. ¿La habías visto? Porque nos ubicamos. No. Total, nada. Eso, chicos. Pues... Vamos a ir a recoger... A la farmacia, que todavía no hemos recogido... La crema que le mandó la dermatóloga. Porque hemos ido dos veces y cerrado. ¿Dónde vamos a hacer eso? Y vamos a comprar... Algunas cositas que nos hacen falta del súper. Y venimos. Pero está siendo un día, pues, atravesado. ¿Verdad? Porque no hemos podido... O sea... Estancado. No, ¿no? Tampoco. Por recoger la medicina, señora. Ha sido un día estancadito. O sea, estancado, ¿no? Con muchas cosas que nos han quitado más... O sea... Tiempo del que pensábamos. La reunión que hemos tenido ha durado muchísimo más de lo que pensábamos. Luego lo del médico, tal. Pero bueno. Pero bueno. Hay días y días. Ya estamos. A ver. ¿Cuál es el pavito que quiere usted? Señorito. Está fresquito. Está fresquito. Que hace un caluroncio fuera. Qué caluroncio. Qué caluroncio. Qué caluroncio. Uy. Cream brioche y limón. Madre mía. Madre mía. Los donuts. No tiene ni buena pinta. Madre mía. Madre mía. Ya, ya. Venga, vamos, vamos. Quedos veneno para el corazón. Bueno, para el corazón veneno no. Bueno, también sí. Pero... Hablando... ¿Qué más? No sé. Mañana pensamos. Quedó un Mario. Quedó un Mario. Primera parada. Lista. Lo bueno que tenemos todo cerca. La ruta del bacalao aquí. La farmacia del Starbucks. La farmacia y Starbucks. Porque no creo que esté todavía la medicina. Lo de hoy no creo. Lo de hoy no. Pero lo de hoy en verdad es un... Es para mantenerle después. No para ahora mismo. Sí, eso sí. Pero que no es algo que necesito urgentemente. A lo que digo. ¿Qué haces? Que no investigues ahí. Sí, porque eso es para la... Es un fondo. Eres un personaje. Eso es lo que eres. ¿Para ir y no? Sí, porque estas son las cositas que tienen ellos para organizar. Para ordenar. ¿Dónde lo pone? Ahí una. Ahí pone... Sí. A ver... Setiricine. No, no tiene que poner Setiricine. No. Aquí no es. Setiricine. ¿Dónde están las cosas de la alergia? Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? No, esto es de refriar. Ahí está... Por el que lo he comprado. Sí. Setiricine. ¿Qué es? Setiricine. Claritina. ¿Leddy? 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 Dios mío. Yo no lo veo. ¿Tú lo ves? No. Este puede llevar dos horas. Madre mía. Yo no todo lo ves. Sí. Es que dice que la tos puede ser de la alergia. Entonces, ¿qué le probamos con eso? Pues tiene todos los... Dice que la alergia le parece quedar moca. Sí. ¿Eh? ¿Eh? Ahí va, mira. El tío. Que se ha querido poner las botas de la nieve. ¿Tú te crees? A 40 grados. ¿Lo vas a pagar tú? Thank you. A ver, Papi va a probar la nueva bebida del Starbucks. Sí. Yo no la voy a probar porque la voy a probar con la rubia. Sí, nos gusta probarla juntos. ¿Está buena? Es con buba, ¿no? Está bueno. Y yo me he pedido el vanilla cold brew. Que me gusta mucho. Sí, como que tiene el cold brew. Es como más café. Y me dan un zumo, un batido que se la estropea la cañita, ¿no? La está liando. Exacto. Sí. ¡Señorita! ¡Señorita! Venga, hombre. Uf. Ahora me voy a manchar todo el vestido, ¿verdad? De pelos. Efectivamente. Efectivamente. Efect... TV Wonder. Chicos. Mi cabecita hoy. Estoy para arriba, Papi. Yo no sé la de vueltas que he dado yo en el ordenador hoy. Pa' un lado, pa' otro, pa' un lado, pa' otro. Pa' otro, pa' otro. Ay, mira. Te tengo aquí porque me voy a poner estos dos collarcitos de Wissoul. Yo siento que necesito protección a tope. Yo no sé qué está pasando, pero yo necesito protección. Entonces, lo que he hecho es, voy a mezclar el de ojo de tigre con el de cuarzo blanco. ¿Por qué? Porque el ojo de tigre es uno de los... O sea, que no lo veis. El ojo de tigre es uno de los cristales más protectores que hay y el cuarzo blanco es un amplificador. Entonces, al juntarlo amplificas el poder del ojo de tigre. Tiene otros beneficios también el ojo de tigre, pero bueno, yo por lo que lo tengo programado, para lo que lo tengo programado es para protegerme de la energía negativa de la gente. Así de claro. Os lo digo. Entonces, lo llevo puesto, llevo las dos juntas. Ya los he limpiado, los he programado. Que si no sabéis cómo limpiar y programar los cristales en la web de Wissoul, tenéis un apartado que es blog y ahí os explico cómo se hace. Entonces, bueno, pues me lo voy a poner los dos. Le voy a quitar la cadenita. Una de las cadenas. Que las cadenitas vienen de regalo. Entonces... O sea, que los collarcitos, todos los cristales que vendemos vienen con una cadenita de plata de regalo. Pero se la podéis quitar y la ponéis en una. Entonces, os lo he dejado aquí porque ya lo tenía programado y todo para hacerlo. Voy a ponérmelo. Y... Y sí, chicos. Porque... Hay que protegerse. Hay que protegerse. Yo suelo llevar... De hecho, ahora me las quité porque... No sé por qué me quité todas las... Las... De piedras el otro día. Para algo que estaba haciendo. Que estaba limpiando. No sé qué estaba haciendo. Y me las quité. Para que no se estropease ni se me ha olvidado ponérmelas. Pero... Siempre llevo la de... Ojo de... No siempre, pero me suelo poner... O el anillo de ojo de tigre. O la pulsera. En fin. Pero en collar me gusta más porque en collar como que no me lo quito. Como que lo tengo siempre aquí puesto y no me lo quito. Así que en la web la tenéis... Los tenéis los dos. Porque nos enciende el ordenador. ¿Qué ha pasado? Aquí. Así que sí. Y luego también tenéis otros cristales muy bonitos en la web. Los tenéis tanto de collar... Los tenéis así tanto para poneros de collar como en pulsera. Cristales sueltos. Que los podéis tener en vuestra mesita de noche. Aquí. Como los tengo yo. ¿Eh? Así. Los tengo aquí. Todos juntitos. Porque uso los que necesito para tenerlos aquí en la oficina. No todos los cristales. Solo los que necesito tener en la oficina. Pues los tengo aquí. Para que trabaje. Por supuesto. Por supuesto. Tengo... Ahorita porque tiene un poquito de polvo. Que se nota con el sol. Se nota más. Eh... La pirámide de Sunjita. Chicos. Vosotros no os podéis imaginar. Todo. Lo que... Lo que... Los beneficios que tiene. Este mineral. Pero. Aparte. De... Eh... Los beneficios que tiene. Que es... Que son un montón. Es que tenéis que meteros en la web de Wisol. Muchas veces decís. ¿Para qué sirve la cristal? En la web de Wisol. En las descripciones de los cristales. Tenéis toda la información. Entonces. Pero por lo que lo tengo yo. Es porque es buenísimo. Para... Eh... La energía electromagnética de los... Pues de toda la tecnología. Entonces. Lo ponéis ahí. Y es buenísimo. Para que no te afecte. Así que. Aquí lo tengo yo puesto. Madre mía. Me estoy dando cuenta. Que hay polvo. Aquí. Es que como está justo dando la luz. Me está poniendo nervioso. Voy a traer la atrapa polvo. Hoy leí un artículo. Chicos. El señor Afra. Que ponía. Que la gente que tiene la casa organizada. O sea. Que tener la casa organizada y limpia. Eh... Es beneficioso para la felicidad. O sea. Que la gente que tiene la casa organizada y limpia. Suele ser más feliz. Porque eso le da felicidad. Así que ya sabéis. Otro motivo más. Para tener la casita. Siempre. Eh... Ordenadita y recogida. Chicos. Es verdad. Es verdad que da felicidad. O sea. Te da un placer. No me digáis que no. O sea. A todo el mundo. No puede haber nadie que no le dé placer. Bueno. A mi hija. Dice que no le... Que... Ok. O sea. Yo creo que a esa edad no. Vale. Si me estáis viendo y tenéis esa edad. Entiendo que bueno. Pues tengáis otras prioridades. En la vida. Que también os dé felicidad. En esa. En ese momento. Pero. Las de mi quinta. Las de mi quinta. Pues ya esto nos hace muy felices. ¿Verdad? Nos hace muy felices. Mañana es viernes. Así que mañana me toca el día de... No sepa que estoy... Estoy limpiando. Porque mañana es el día que voy a ponerme. Pero es que me pone nerviosa. Es que como está el sol aquí. Mira. Es que aunque lo quite. Yo creo que es que siempre va a haber. Un poquito en el... Cuando miras en el sol. Siempre va a haber un poquito de polvo. Tío. Da igual. Y eso que pasó en la aspiradora. En cuanto he llegado a la casa. Porque digo. O la paso ahora. O no la paso. Porque Fran se ha ido con William al béisbol. Y después nos vamos a cenar alitas. Que le digo el fray el otro día. ¿Hace cuánto? Por dios. Antes íbamos. Prácticamente todas las semanas. A comer alitas. Está el sol. Hay alitas de pollo. Digo. ¿Y hace cuánto? Hace meses. Pero meses te puedo decir. Que creo que este año. No creo. Sin creer. Este año no hemos ido ni un día. A comer alitas de pollo. Al sitio que nos gusta. De alitas de pollo. Ay mira ahí está la rubia. Ahí está ella. Hola. 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 Bien. ¿Y tú? Muy cansado. ¿Quieres un fray? Sí. Sí. Ay jafa loto. Les voy a tener algo. Sí. Uh. 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 encanta prime a tyler y nos manda prime nos suele mandar mucho y a él le encanta así que eso guardo se lo guardo porque sé que le encanta que se estaba hablando bueno nada eso hay una luz ahí que tengo un moquillo hay chicos os voy a decir una cosa este esto es como el de gran hermano el confesionario de gran hermano no que es cuando te sientas ahí en el sofá y empiezan a hablar pues lo mismo siento que es esta silla cuando me siento pero no os voy a dar charlita hoy no estoy yo motivada para dar ninguna charla pero que digo que cuando me siento aquí es como que hablo con vosotros como como más así como que hay hoy no ha sido no es que no haya sido un buen día ha sido un día de aprendizaje sabéis de cosas pues que están que hacen a que hace evolucionar aprender entre ellas o bien jugó porque una vez algo también trató de un día de aprendizaje de experiencia y aprendizaje que tal rubia ha sido hasta la simil pero a mi favor y los que los niños están detestidos a mi favor tengo que decir que ha salido una bebida nueva que la ha pedido frank pero yo no la he querido probar es porque bueno las pruebas no pero mi amiga se la pidió y la he probado muy buena no dice que nada espero que no la hayas probado eso y yo le he dicho que no la quiero probar y yo porque eso es una cosa que hacemos mi rubia y yo no ahora no porque tengo 50% de cuento mañana es que hoy es jueves hoy es comprar una y una gratis no porque a mí más y no sí pues a mí me han cobrado pues yo tengo comprar una y es una gratis hasta las 8 de la tarde entonces sí a ver la ya yo sé a qué hora sabes tú si hoy un día sale son ahora o no no me puede haber escrito qué bien huele no me quiere llevar un cariño es que tengo no editado todavía no empezamos casi un día largo entre ellas me tengo que ir al médico con tu hermano porque le dolía el oído pero es de la muela pero no toda la tarde toda la tarde no hay tocar como no teníamos cita hemos estado esperando pues al final no sé si os he dicho pero le ha atendido su médica entonces no hemos tenido que ir a urgencias pero claro hay un rato dos horas esperando básicamente hay que que tengo que editar y después vamos a cenar si tú no quieres cenar eso pues otra cosa así ahora ya no le gusta el sitio las alitas pero las vamos a pedir sin sin empanamiento salitas normales plain pero te puedes quedar aquí y hacerte tú lo que quieras un sándwich o lo que sea tú no tú no tú no para saber no tú sabes y uno pero tú en español no en inglés español 13 a dormir y que viene mordo yo esperaba dice no sé bueno cogió la pelusa y se la llevó a la cama y claro porque sabemos que si esta pelusa no está 13 porque es que 13 está últimamente un pesado es que se le pone a fran además se le pone a fran así y a mí todo el culo con el rabo así y además que es prestosa como ella sola dios mío y entonces empieza con el rabo aquí aquí así y yo no topi y yo digo pero tú te crees que es normal la parte de mío se vuelve a poner otra vez entonces así toda la noche y hoy dice fran esta noche me llevo a pelusa y ya verás tú como no entra y claro yo pensaba que era porque esta pelusa pero luego pensado digo pero es que no entró para nada ni le hemos escuchado ni nada y era porque estaba contigo y me la llevé a mear para que no se escapara la mente está en el baño porque ya la cogí y me con ella en brazos y ella feliz no tenía estaba muy cansada para su cable cogerla no está bien dormía eres una persona me ha duchaste te tarda pero no quiere venir a lo de la salita no pues nada chicos el correo dios mío que no me había metido desde esta mañana mi cabeza ay mi cabeza bueno pues nada chicos lo que tengo es que tengo un montón de colocaciones que es un evento qué pasa que me da flojera yo en todos los días me mandan eventos para ir a miami y me da una flojera no sé que sea uno que me sabes así algo con una marca que yo trabaje que me haya sabes que haya trabajado y tanto sí porque me parece pero es que si no la verdad lo reconozco piensa que te vas a poner esto lo otro para sacar todo el día que sí que muchos son interesantes porque conoces a gente y tal no pero es un desgaste estoy en un punto de desgaste social que a no sé que sea con los míos me cuesta me cuesta y que conmigo yo es que no tengo necesidad verdad yo le no me no me no quiero porque me porque estoy un poco antisocial en ese aspecto en este momento y el mes que viene o dentro de dos meses igual estoy en otro modo que me apetece pero es que en este momento sinceramente me apetece bien poquito bien poquito el otro día por ejemplo me invitaron a un evento que sí que se hubiese ido pero es que me lo dijeron un día antes y entonces ya como que porque era hacía era hacían yoga hacía que era todo así como de cuidado personal y todo así como súper natural y con una una comida detox y no sé qué y no sé cuánto esa era como muy chulo y la marca también era muy guay pero me lo dijeron el día antes y al día siguiente teníamos dos reuniones y no me acuerdo qué pasaba más era algo como que es que no sé si es que jugaba a william o algo y dije yo es que no porque es que como no vaya william esa fue así como un sabes como si me lo hubiesen dicho con tiempo y hubiese me hubiese mentalizado me hubiese comprado un look de deporte chulo pero pero no no al final no fui y hay veces que sí pero pero otras veces como que siento que no emocionalmente emocionalmente profesionalmente te aportan todos evidentemente pero bueno más adelante me centraré en eso porque además aquí en miami chicos hay de eventos es una verdadera pasada o sea es una verdadera pasada todos los días en eventos de algo miami tiene una actividad en ese aspecto para creadores de contenido músicos esto lo otros hay como mucho movimiento mucho hacen eventos cada nos hacen cuatro al día además es una pasada es una verdadera pasada la verdad pero estoy muy cansada como tengo tantas cosas que realmente el día era un evento que corta todo el día ya es todo el día entonces prioriza al final pues los blogs esto lo otro la familia entonces pero a ver no quiero decir que no vaya ninguno pero y este pues no sé estoy aquí yo no sé yo me pilla mal siempre me pilla mal es que luego también tenemos un montón de planes aquí ahora el fin de semana frank dice que me va a sorprender con el día de la madre es el día de la madre aquí entonces no sé qué plan tiene pero me ha dicho que el fin de semana que que no haga planes así que bueno pues ya os contaré a ver con qué me han sorprendido porque es algo de toda la familia entonces no puedo mi familia me necesitas bueno chicos dejadme que tengo que trabajar o sea que no puedo estar aquí dándole al paliquete todo el rato que luego queréis blogs luego queréis blogs pues si me en real no hay blogs la práctica de béisbol me toca a willy ahora tiene que recibir en segunda base y están practicando el lanzamiento a primera en defensa muy bien muy bien está ensayando la defensa en tercera base hay que agarrar la pelota y correr la tercera base no sé no sé muy bien william wow qué bien willy ¿Dónde está? Ah, sí Le dio bonita la luna Ahí anda Un cancho Sí, sí, eso les estaba enseñando Esa es la luna nueva La luna, la luna Bueno, bueno, ¿dónde venimos? La luna nueva Y la banderita de Trump La luna nueva es cuando pone la luz Cuando empieza a iluminarse la luna Vamos a comer Alitas de pollo y patatas Con resorte En el tío José Ahí vamos Aquí estamos Alitas, cold fries Salsa especial Si me quedo esto comido no me ha acordado las fases No me ha acordado Alas pedazas de patatas crudas impresionantes A mí me encanta ver este sitio porque ves los vídeos de risa Y jugamos al 3 en raya Y lo pueden ver también hockey Lo pueden ver béisbol Un montón de cosas Yavi yavi ¡Gracias! ¡Gracias!